Música 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 Dime que te llamarás a las ocho robando que vuelvas y te quiero y me encuicionando a tus besos robando caricias en tu sed y me encuicionando a mirar tus pechos guardar a tus sueños al amanecer y me encuicionando a mirar tu cuerpo que pone perfecto del placer Si esta vida me ha dejado amarte dime por qué ahora tienes que olvidarte Si el amor con ti tú me juraste dime por qué ahora tienes que dejarme Dime por qué te alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Dime por qué te alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir ¡Eso! Dime por qué Dime por qué me dejas morir ¡Dejarme!